Hola, hola, ¿qué tal? Les saludamos de su canal GolTV y en este video te traemos más noticias con respecto al fútbol mexicano y de las chivas rayadas del Guadalajara. Vamos a irnos por partes, como dice el descuarticizador, a ver qué rollo con el pollo. Miren, muchos están preguntando que qué rollo, que qué onda con las noticias, que de un momento a otro cambian y que primero dicen una cosa y luego dicen otra. Ahora, lamentamos decirle que el medio de información que hay, que se maneja, es de esta manera. Por ejemplo, ahorita estamos hablando con respecto a las chivas rayadas del Guadalajara, con respecto a lo que está pasando en estos precisos momentos con Ricardo Peláez, con Fernando Tena. Y traemos noticias, rumores de lo que está pasando y precisamente en estos momentos se están manejando algunas otras cosas o se pueden estar manejando otras cosas u otra información que más adelante nos la hacen llegar. Entonces, pues nosotros tenemos que dárselas para que ustedes estén enterados de los movimientos que se están mencionando o que se están dando en el conjunto del rebaño. Por eso tratamos de tenerle lo más fresco, por eso tratamos de meterle más información con respecto a todo esto para que ustedes estén enterados de todo lo que está pasando en las chivas rayadas del Guadalajara. Por ejemplo, hoy vamos a hablar no solamente de Fernando Tena, vamos a hablar, bueno, vamos a hablar en sí de las chivas rayadas del Guadalajara. De nombres que están surgiendo como candidatos, pero que realmente no tienen ni relevancia para Ricardo Peláez, pero se siguen manejando esos nombres. Entonces nosotros tenemos que mencionarlos solamente para descartarlos, para decir, bueno, ¿sabes qué? Pues estos no. Y entonces algunos se molestan por lo mismo, ¿verdad? Porque pretenden que digamos, pues, que seamos certeros y es un medio de información, informamos, es una información que se maneja, son informaciones que llegan y nosotros tratamos de informarle. Tener todo lo más, pues ahora sí, lo más calientito para ustedes y de esta manera que ustedes estén enterados de lo que pasa, ¿verdad? Obviamente que en el transcurso del día pueden cambiar muchas cosas porque salen a la luz algunas otras. Por ejemplo, hoy, según, según, fíjense, según Récord, este, se está manejando una información que, este, a Mauri Vergara y Ricardo Peláez se sentaron, platicaron bien con Fernando Tena. Y que no tenga ningún problema, que no tenga miedo, que no tenga ningún temor ni nada por el estilo. Que, este, que los medios de comunicación, pues, tratan de tergiversar las cosas. Y que esté tranquilo, que no están buscando ningún director técnico, que no están buscando a nadie, que, este, la situación que viven las chivas, pues, confían en Fernando Tena. Que pueden, que pueden, este, sacar ahora sí las papas calientes de la situación. Que no hay bronca, que está bien, o sea, que siga adelante y que, pues, que todo bien, ¿verdad? Este, y, bueno, según el medio, Luis Fernando Tena se mantendría en la dirección técnica de las chivas. A pesar, fíjense, a pesar de la presión que ha aumentado en estos últimos partidos, en estas últimas semanas. Lleva cuatro partidos, este, sin poder ganar. Lleva tres empates y una derrota. Este, cinco, ya vamos en la quinta jornada, vamos para la sexta. Y, y lleva cuatro, lleva tres empates, una derrota. Díganme si eso no es presión. Claro que es presión. Claro que sí. Tú piensas que en las chivas rayadas, o ustedes piensan que en las chivas rayadas, van a estar permitiendo que Fernando Tena, que Fernando Tena siga empatando, siga. No, no pasa nada. Que Ricardo Peláez le mencione y a Mauri Vergara le mencionen a Fernando. No, no pasa nada. Tú síguele igual. Vamos bien, vamos. Tú piensas que, ustedes piensan que eso es lo que está pasando. No, señoras, eso no es lo que está pasando en las chivas. No sé, bueno, hay medios, ¿verdad? Que, obviamente, que llega la información y tratamos de darle lo más certero que se pueda. Pero no es la realidad de las chivas. No es la realidad. Ricardo Peláez anda amargadísimo, anda enojado, anda echando humo por todos lados. Y a Mauri Vergara le está pidiendo resultados a Ricardo Peláez por los millones invertidos en el club. Se invirtió una lana que no esperaban que el torneo lo iniciaran de esta manera. Iniciaron bien con el pie derecho, ganándole a Juárez. Pero de ahí para el Real están perdiendo partidos. Están empatando. No están sumando de tres unidades. Y eso le está costando a Ricardo Peláez y a Mauri Vergara. Están encanijados. Una situación que se vive a la interna. Que, bueno, yo no sé por qué despliegan esa información. De decir que todo está bien, que no pasa nada, que está tranquilo. Ese cuento ya muchos lo conocemos. De decir todo está bien, no pasa nada. Tú sigue echándole ganas, tú sigue jugando con los muchachos. No hemos contactado a nadie. Y pues adelante, vamos a darle para adelante. Pero eso es mentira. Sabemos que nosotros que eso es mentira. ¿Por qué? Porque ya Mauri Vergara y Ricardo Peláez comenzaron a sondear nombres. Los tienen sobre la mesa. Tienen sobre la mesa varios nombres que comienzan o que quieren ver si puede haber posibilidades de que lleguen al conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara. Por todo lo invertido, por los millones que se invirtieron en el conjunto del rebaño, por esa situación, Están viendo que se dé, ¿verdad? Que se dé esa manera. Así es que, pues lo que se vive en la interna es que hay pleito, hay enojo, hay por muchas situaciones. Ya lo mencionamos en algunos otros videos, por muchas situaciones. Fernando Tena no pidió a sus jugadores. Entonces, Ricardo Peláez se los impuso, se los impuso, los trajo, los contrató, él los contrató y nada más. No hay de otra. Él los contrató y se acabó. Hazle como puedas, te traigo tantos jugadores, son jugadores nuevos. Hazle como puedas, hazlos jugar. Y Fernando Tena no los ha podido hacer jugar. Y ese es el problema. Ese es el problema que hay. Y bueno, según la información que nosotros tenemos, es que ya hay un ultimátum a Fernando Tena. Y si no ganan ante Cruz Azul, se podría ir. Si no ganan ante Cruz Azul, se podría ir. Podría colgar los botines y adiós papá, te vas a ir. Porque la situación no está como para esperar. No está. Y Ricardo Peláez ya pasó por una experiencia así en Cruz Azul. No va a estar esperando otra vez a que le pase lo mismo. No lo va a hacer. Esta vez no lo va a hacer. Ricardo Peláez no va a esperar nada. Va a seguir, este, ahora sí, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas. Y si no funciona en ante Cruz Azul, Fernando Tena se va. Esa es la cuestión. Esa es la situación que hoy vive el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara. Fíjense lo que nosotros tenemos. Que Ricardo Peláez se cansó y le echó prácticamente la culpa a Fernando Tena. Tenemos plantel, me le mencionó. No tenemos un equipo. Tenemos un plantel grande, competitivo. Y que hoy, este, pues, no los estás haciendo jugar. Ricardo Peláez mencionó, los refuerzos que llegaron en invierno no lo hicieron solos. El entrenador, según, este, según las chivas, y el entrenador estuvo de acuerdo con ellos. Según, pero esta información tampoco es verano, tampoco es cierto. Entonces, son muchas situaciones que se está viviendo que a veces decimos, Pues, híjole, ¿cómo le hacemos entender a la gente o cómo le podemos hacer entender a la gente que la situación que vive el rebaño está crítica? Está crítica. Son casi 50 millones invertidos y no se están plasmando en resultados. No hay resultados. Ese es el detalle. Pues, entonces, hoy por hoy, según Ricardo Peláez, se acabaron los pretextos. ¿Sí? No hay pretextos para poder decir, es que no nos reforzamos, es que no tenemos jugadores. No, no hay pretexto para esto. Entonces, esa es la cuestión con Ricardo Peláez, Amaury Vergara y Fernando Tena. Si no hay una solución de aquí al siguiente partido, o en los siguientes partidos, Fernando Tena se va a ir y Ricardo Peláez va a buscar, este, pues, pues ahora sí, algunos entrenadores que él pretende, ¿verdad? A ver, sobre los entrenadores que según Ricardo Peláez había sondeado. A ver, hoy no puede llegar Matías Almeida, que lo mencionamos en un video anterior. Y sí, es cierto que lo tiene sobre la mesa, pero no puede llegar en esos precisos momentos. Está comprometido con el San José y va a ser difícil sacarlo. Al menos que, como les mencioné, al menos que Amaury Vergara y Ricardo Peláez se unan para poder traerlo. Solamente de esa manera. Mientras va a ser complicadísimo. Pero bueno, es una de las opciones. Diego Alonso no se puede, Diego Alonso no va a venir. Este, Antonio Mohamed tampoco. Tampoco va a venir Antonio Mohamed. No va a venir Antonio Mohamed. Este, a pesar de que está teniendo malos resultados. Independientemente de eso, si lo llegan a correr, pues, tampoco lo van a poder contratar. En este semestre, hasta el verano. Si es que, no va a poder llegar tampoco Antonio Mohamed. Y Mimo Vázquez, es otro de los nombres que sonó. Pues, tampoco. No va a llegar. No van a llegar. Porque son nombres que están ahorita en equipos. Y en este semestre, pues, no se va a poder. Posiblemente en verano. Pero hoy, la realidad de las chivas es que lo necesitan ya. Ahora. Está sonando el nombre de Hugo Sánchez. Señores y señores, Hugo Sánchez en las chivas, por favor. ¿Ustedes piensan que Hugo Sánchez va a hacer algo con las chivas rayadas del Guadalajara? Es cierto, le fue bien en Pumas. Le fue bien en Pumas. Pero no es la solución para las chivas. No es la solución para las chivas rayadas del Guadalajara. Y bueno, desafortunadamente, pues, no le va a tocar, ¿verdad? No le va a tocar en esa cuestión a Hugo Sánchez en el conjunto del rebaño. Otro más que está sonando es el de Gustavo Matosas. Si bien es cierto que trabajaron en el América, tanto Matosas como Ricardo Peláez. Matosas, sabemos que no puede jugar ya en la Liga Mexicana. Ya ese vato está vetado. Ese nombre ya no sé ni para qué lo están sacando. Ese brother no va a llegar a la Liga Mexicana. Ya no va a ser entrenador de la Liga Mexicana por las cuestiones que se mencionaron. Y ya para qué las mencionábamos, ¿verdad? O sea, le jugó chueca con los equipos y se quiso ganar una lana por debajo de la mesa. Y lo logró. Hizo lana, pero se dio cuenta, ¿verdad? Se dieron cuenta. Así es que ese vato tampoco. Está descartado. Ok. Paco Palencia. A ver, los nombres de Paco Palencia. Y bueno, los que están saliendo. Tampoco va a llegar. Paco Palencia no tiene la calidad para poder llegar. Está surgiendo ese nombre. Para poder llegar al conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara. Difícilmente lo veamos. Lo veamos en el equipo de las chivas. Difícilmente va a poder llegar. Este, para poder darle solución en estos proyectos. Necesitan alguien con experiencia. Una experiencia palpable. ¿Sí? No que tengan la idea. Simplemente necesitan experiencia. Y salió el nombre de Pedro Queciña, señores. El culpable de toda la situación. De que Ricardo Peláez esté fuera del Cruz Azul. Uno de los culpables es Pedro Queciña. ¿Por qué? Porque no hizo su trabajo. Entonces, se tardó demasiado en correrlo. Y cuando lo corrió. También se tuvo que ir Ricardo Peláez. Entonces, no va a traer a Pedro Queciña. A las chivas rayadas del Guadalajara. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Entonces, son apuestas que ya ni están en el aire. Ni nada por el estilo. Entonces, el asunto ahí es el acabose. Y ni modo. Así es que, Ricardo Peláez. Si tiene nombres, van a ir saliendo poco a poco. Y eso, pues, los vamos a ver. Lo vamos a notar. Se va. Nos vamos a dar cuenta de la situación. Pero mientras, la información ahí está. Ustedes saben cómo lo toman. Ustedes saben qué rollo con ello. Y bueno, pues, nosotros estamos por informarle. Para que ustedes estén enterados de lo que pasa. Y de esta manera puedan ustedes saber un poco más del conjunto del rebaño. Por lo pronto, señoras y señores. Pues, nosotros, ¿qué más nos queda decir? Más que gracias por su apoyo. Y bueno, sigamos adelante con esto. Información va a ver. Nos despedimos de ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben, cuídense bien. Pórtese bien. Láves el fufurufu. Suerte. Y hasta la próxima, papás de mis vidas.